¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos y amigas de Localia Televisión? Zafra de nuevo puntuales con los servicios informativos. Hoy, al comienzo de la semana, vamos a resumirle la actualidad de hoy y también la de los últimos días en el fin de semana. Comenzamos precisamente hablándoles de la cita médica, la cita sanitaria que tenía lugar en Zafra. La 32ª edición de los coloquios médicos quirúrgicos que aglutinaban a más de 100 sanitarios en la ciudad. La cita muy importante porque se forman continuamente no solo los profesionales sino también los estudiantes. La encargada de inaugurarlo, la consejera de Sanidad y Dependencia, María Jesús Mejuto. Los 32º coloquios médicos quirúrgicos de Zafra aglutinaron a más de 100 sanitarios en la ciudad. La cita fue inaugurada por la consejera de Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura, María Jesús Mejuto, que agradeció la labor de este tipo de congresos que actualizan los conocimientos médicos de los profesionales. Sobre esta edición ha resaltado la conferencia magistral que impartió el doctor y también el escritor Agustín Muñoz Sanz, jefe de la Unidad de Enfermedades Infectiosas del Hospital Infanta Cristina y profesor titular de Patología Infecciosa de la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura que versa sobre la gripe en la historia. Bueno, pues como sabéis, los coloquios médicos quirúrgicos es ya una historia que se vienen celebrando desde hace más de 23 años en esta localidad de Zafra y, perdón, 23, 32 ediciones de los coloquios médicos quirúrgicos y un año más pues sirve para reunir a un grupo de profesionales del sistema sanitario en esta comunidad autónoma para pues intercambiar opiniones, experiencias y debatir sobre ciertos temas. Este año tenemos unas jornadas que fundamentalmente van a versar en torno a lo que es la historia de la gripe. Sabemos que es un tema que preocupa a la sociedad puesto que todos los años por estas fechas pues nos visita la gripe y es un tema yo creo que los médicos tenemos un conocimiento bastante amplio de lo que es y lo que puede significar incluso con situaciones como la del año pasado que pueden desarrollar con una mutación de un virus determinado pues puede dar completamente la vuelta a la situación de lo que puede ser pasar de una gripe controlada a una gripe descontrolada. Al acto también acudió el presidente de los colegios de Médicos de Badajoz Pedro Hidalgo el rector de la Universidad de Extremadura Segundo Píriz y el alcalde de Zafra Manuel García Pizarro quien destacó el importante papel de la ciudad de Zafra en la investigación y en el desarrollo sanitario. Un acto más de los muchos que tienen lugar en Zafra de carácter en este caso científico pero a lo largo del año son muchos los eventos culturales, literarios y demás que se celebran. Por tanto expresar nuestra satisfacción por tener hoy aquí a los mejorcitos de los médicos de Extremadura para en este caso saber de lo que es la gripe. Se está haciendo un esfuerzo grandísimo desde la consejería y desde la Junta de Extremadura por extender la mejor sanidad a todos los ciudadanos y ciudadanas extremeños y hoy en Zafra tiene lugar pues un acto que pone de manifiesto la preocupación de la consejera presento yo aquí también en el evento para darle cobertura al mismo. Yo creo que poco más se puede pedir. El esfuerzo que está haciendo la consejería después de recibir las transferencias, la cantidad de consultorios médicos que se están abriendo, la consolidación de hospitales modernos y apropiados para ejercer la medicina es un esfuerzo que hay que agradecer y hay que evaluar en lo que se estima. Por su parte el rector de la Universidad de Extremadura, Segundo Píriz, mostró su apoyo a los coloquios médicos quirúrgicos y agradeció la invitación a los estudiantes de medicina para formar parte de este tipo de eventos profesionales. Pues es un honor estar con vosotros en esta 32ª edición de los coloquios médicos quirúrgicos de Zafra en los que la Universidad de Extremadura ha participado desde el inicio y creo que debemos estar con la profesión médica y con los enfermeros acompañándolos y estando siempre con ellos. Gracias. El acto se desarrolló en el Hotel Huerta Onda de Zafra. Asistieron representantes sanitarios y políticos de Zafra y Extremadura para conocer de primera mano los avances sanitarios. Y también hoy queremos hablarles de un importante acuerdo impulsado por la Asociación de Prensa de Mérida junto a las organizaciones profesionales de Badajoz y Cáceres. Se firmaba en la Asamblea de Extremadura un acuerdo protocolario para mejorar el tratamiento informativo en los casos de violencia hacia la mujer. Se presentaba en Zafra también este fin de semana y se procedía a un debate intenso sobre comunicación y educación. Dos áreas sociales que deben de ir de la mano para prevenir y erradicar esta lacra social. Un grupo de empresas con la fortaleza del acero firmes cimientos empresariales y fundido con el proyecto de futuro de Extremadura desde Jerez de los Caballeros les ofrece la noticia del día. Grupo Alfonso Gallardo consiguiendo un mejor futuro para todos los extremeños. La Asociación de la Prensa de Mérida organizó junto a las asociaciones profesionales de Badajoz y Cáceres una charla-debate sobre el tratamiento informativo y educativo en las informaciones sobre violencia hacia la mujer. Un acto celebrado en el Parador de Turismo de Zafra que viene a completar la firma protocolaria que los periodistas firmaron para otorgar el máximo rigor en el tratamiento informativo en noticias de este tipo. Un decálogo de actuación que estará presente en todas las mesas de redacción de Extremadura para trabajar con el rigor necesario. El presidente de la Asociación de Periodistas de Mérida Máximo Durán resaltaba la importancia de este tipo de firmas y acuerdos en la lucha conjunta de toda la sociedad para acabar con la violencia de género. Por ello se está desarrollando presentaciones y coloquios por diversos pueblos y ciudades de Extremadura. La idea de hacer esta gira por toda la región y de llevar esta campaña ha sido precisamente para convencer a todos los periodistas de la región de la necesidad de tratar las informaciones sobre violencia de género con el rigor que debe caracterizar ese tipo de noticias. Hemos puesto en marcha un decálogo en el que se habla de buenas prácticas como se debe abordar una noticia de violencia de género sin ese sensacionalismo que normalmente rodea un hecho de este tipo y también tratando de conseguir que haya un aleccionamiento de la sociedad mucho más allá del propio suceso que quede un pozo posterior de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que debe hacer la ciudadanía en general y la sociedad en general contra este tipo de actos delegnables. Y ese es en definitiva el proyecto que tenemos en marcha y las intenciones que tenemos. Acercarlo cuanto más podamos a los ciudadanos desde esta iniciativa que hemos tenido en la Asociación de la Prensa de Mérida en colaboración con las asociaciones de la Prensa de Badajoz y de Cáceres. Y por eso estamos hoy aquí en Zafra para intentar acercar este decálogo a los compañeros y compañeras que ejercen su labor de información diariamente y que bueno pues que nunca sabemos dónde puede estar desgraciadamente el siguiente caso. Que la gente esté un poco preparada y sepa en todo momento cómo debe abordar una información sobre violencia de género. En el acto organizado en Zafra se debatió sobre la influencia de la educación y comunicación en la formación de la sociedad para explicar los avances y necesidades educativas. La educadora del Instituto Suérez de Figueroa María del Carmen Cumplido ofreció una conferencia en el Parador donde quedó de manifiesto la necesidad de interrelacionar la educación en el centro en las familias y en los medios de comunicación. Y bueno un poco lo que queremos hoy enfocar en toda esta temática es desde un punto de vista de todo el tema de la violencia de género pero enfocarlo desde una perspectiva también un poco positiva que sí que es cierto que existe la desigualdad y que se ve en el día a día en nuestras aulas en nuestros alumnos y bueno pero que existe yo creo que existe luz al final del túnel y que poco a poco se pueden ir erradicando pues todo lo que tiene que ver con con la desigualdad entre hombres y mujeres que al fin y al cabo es la base de la violencia de género que es lo que hoy nos trae aquí. Bueno pues por un lado yo creo que es importante el tema de la prevención para que antes de que de que nada ocurra o antes de que aparezcan esos síntomas pues sería todo a nivel de prevención pero lo más importante sobre todo es la coeducación que es educar en igualdad desde un punto transversal que implica todas las áreas y a todos los aspectos vivenciales de los alumnos y eso es lo más difícil de conseguir y bueno en ello en ello se va trabajando poco a poco y es el objetivo en el que intentamos bueno pues el objetivo al que intentamos llegar es que es un espejo clarísimo de la desigualdad que hay en en el día a día en la sociedad pues claro por supuesto se refleja en nuestros adolescentes y es algo que se ve se ve a través de comentarios de comportamientos de actitudes y es el vamos se ve clarísimo una vez finalizadas las ponencias el público intervino en un interesante debate donde la educación y los medios de comunicación intercambiaron experiencia para lograr fines conjuntos como la información y formación para la igualdad Grupo Alfonso Gallardo un grupo de empresas con la fortaleza del acero firmes cimientos empresariales y fundido con el proyecto de futuro de Extremadura desde Jerez de los Caballeros le ha ofrecido la noticia del día Grupo Alfonso Gallardo consiguiendo un mejor futuro para todos los extremeños cerramos hoy este informativo con una noticia con un gran componente social la INCOZ firmaba un acuerdo de colaboración con las empresas Solventia e Infosegeda para poner en marcha un programa de formación de una posterior inserción laboral para personas con discapacidad AINCOZ 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 fecha con este tipo de acciones que promueven la integración y normalización social Y esto es ya como digo una puerta de entrada formarse personas que han tenido un accidente de trabajo y no pueden trabajar en la misma empresa en la que venían haciéndolo pues formándolo pueden acceder a otro tipo de trabajo y pueden insertarse laboralmente Hay que tener en cuenta que las personas con discapacidad que se vayan a formar se va a hacer una selección exhaustiva del curso de formación para el que se van a poner que van a tener también una ayuda por ser personas con discapacidad en cuanto a desplazamiento en cuanto a becas y que la empresa una vez que las contraten a estas personas van a tener bueno pues nosotros tramitamos muchas ayudas para empresarios que contratan a personas con discapacidad bueno pues todos los empresarios que hacen una contratación temporal bien sea una persona con discapacidad severa se le da tienen un cómputo del 100% en cuanto al seguro social además tienen mil euros por el contrato temporal de un año si el contrato temporal se hace con una subrogación a contrato indefinido transformación reciben 4.500 euros y van a tener si es mujer mayor de 45 años con discapacidad severa pues 6.300 euros anuales para seguro social además de los 4.500 euros y de un dinero que son hasta 901 euros por adaptación al puesto de trabajo cualquier tipo de adaptación si va a conducir un vehículo le pueden dar dinero para adaptación del vehículo si tienen que hacer una rampa ensanchar una puerta todo lo que tengan que adaptar este acuerdo afronta nuevos retos sociales entre ellos la adaptación de las personas con discapacidad a los cambios sociales derivados de la sociedad de la información los productos en la forma y modo de trabajar y la necesidad del reciclaje y formación continua a la vez que la aparición de nuevos empleos y cualificaciones entre una empresa de aquí de Zafra de Solventia que en unión con una academia aquí de Zafra Infosejeda ha estimado o ha creído oportuno siendo sensibles a las necesidades de los tiempos en los que estamos le ha firmado un convenio con una asociación de vinos válidos de Zafra y su comarca que es Aincó tenemos aquí su representante de Apatro y lo esencial de este convenio es la futura colaboración que vamos a tener entre la empresa y esta asociación en materia de formación y una posible inserción de los alumnos que acudan a nuestras acciones formativas entonces hoy principalmente lo que vamos a hacer es una rúbrica de ese acuerdo el acuerdo tiene una serie de compromisos creo que bastante importantes por parte de Solventia Eléctricos Vázquez de unas contrataciones de ciertos alumnos que hagan estas acciones formativas que no solo queremos que sean acciones formativas subvencionadas por parte de Junta Extremadura sino que directamente desde la empresa vamos a empezar a realizar formaciones de continuas es decir con trabajadores y esta asociación de minus válidos por decirlo así lo de minus válidos no sé si estará bien dicho o discapacitados físicos que quizás sea la mejor palabra van a empezar a colaborar con nosotros porque ellos tienen una bolsa amplia de trabajadores y de desempleados en los que nosotros podemos hacer hincapié aprende inglés en Zenfor ven al grupo Zenfor a aprender inglés de una forma natural y divertida cursos prácticos a partir de tres años de todos los niveles y para todas las edades infórmate en www.zenfor.es aprende inglés en Zenfor Imprenta Rayego Empresa emblemática en Extremadura les ofrece desde hace 30 años diseños e impresiones de gran calidad únicas en la región Imprenta Rayego herederos del prestigio impresor zafrense 14 sucursales en el suroeste español y embajadora gráfica de nuestra ciudad cultura y saber en la impresión profesionales a su servicio venga Imprenta Rayego imprima color en tiempos grises Aliveza distribuidora al por mayor de bebidas y alimentos apostamos por la confianza y el compromiso ofreciendo la mejor atención especializada para hostelería y grandes consumidores contamos con las últimas tecnologías del sector y las mejores marcas del mercado somos una empresa dinámica innovadora y moderna que se renueva y actualiza constantemente una empresa volcada en la sociedad Aliveza más de 30 años sirviendo calidad Benítez e Hijos llevan desde 1965 ofreciéndole la comercialización de material de construcción saneamientos y transporte nacional e internacional servimos tanto a profesionales como al cliente al detalle asesorándoles en todo momento los materiales más óptimos para su proyecto en Benítez e Hijos sabemos que es lo mejor para usted por eso ponemos a su disposición una amplia exposición con materiales de primeras marcas Benítez e Hijos materiales de construcción saneamientos y transporte como siempre ahora nuestra agenda cultural social y deportiva y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Los 12 grados. ¿Te la llevamos a casa? Sí, sí, sí. Lo que quieras, donde quieras, cuando quieras, ven a abrir. Y una chimenea, y una barbacoa, y los muebles del jardín. Pues es todo lo que le teníamos que contar por esta vez. Recuerden que mañana volvemos puntuales, como siempre, a las 9 y media, para ofrecerles toda la información y también de manera continua en nuestra página web, www.zafratv.com. Que pasen un feliz día. Nos vemos de vuelta mañana. Música 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 Música